Nuestra Señora del Carmen Nuestra Señora del Carmen Me alegró de que esté buena Con gusto y sin novedad Nuestra Maire del Carmelo Estrellita frente al mar Nuestra Maire del Carmelo Estrellita frente al mar Llegando al altar de Dios Salud hoy genera A la Virgen del Pilar La saludo en mi memoria Le saludo la custodia Y para el cielo me levanto Salud a todos los santos Que se encuentran en la gloria Por fin toda la nación Salud a la Virgen pura Por fin toda la nación Salud a la Virgen pura Torre elevada y segura Modelo de prefección Trono y dominación Bendicen su santidad Tiene plena protesta El salvador soberano Regalada por sus manos Eterna felicidad Regalada por sus manos Regalada por sus manos Regalada por sus manos Regalada por sus manos Regalada por sus manos